Estamos en Canal de los Valos, vamos a hablar con Pedro Fernández, ha estado en funciones, pero que van a volver a repetir, porque sus vecinos así lo han definido, ¿no? Así lo han definido, ¿no, Pedro? Sí, efectivamente, nosotros nos hemos presentado una agrupación independiente, que se llama ATIP, y hemos conseguido revalidar, o sea que los vecinos, después del trabajo que llevamos realizando en los últimos años, ya han comprendido que, bueno, que tenemos que repetir. Y las poblaciones pequeñas, los habitantes y los ciudadanos, yo creo que votan a la persona, a la persona y no tanto a las islas. Se ha demostrado que nosotros con una agrupación independiente hemos revalidado la mayoría absoluta en el Toral de los Valos. Pedro, ¿este año es un Toral en tren, sin tren? Sí, sí, se puede decir así. Por unas cuestiones que no dependen de nosotros, que dependen de Reife, que por obras que están haciendo de infraestructuras en las vías y por falta de personal, de recursos humanos, que no tenían maquinistas, pues no pudimos realizar el viaje entre. Así que no pudimos hermanarnos con ninguna población cercana, pero bueno, lo hemos complementado con nuevas actividades y yo creo que además con actividades muy bien preparadas y con mucho nivel. Y yo creo que va a ser un éxito este fin de semana. Hoy es el paseo por el andén porque no se pudo conseguir un tren que os llevara a alguna parte, ni lejos ni cerca, a ninguna parte. A ninguna parte. Hemos rememorado, porque vamos a ver, como costumbre, cuando se vino el tren, casi era una zona de comunicación en toda la comarca. Desde el Toral de los Vados, pues se transportaban los viajeros y todo tipo de mercancías. Entonces nosotros, rememorando en la historia, porque la gente, tanto mozos como bozas, como toda la gente, se vestían sus mejores vestidos para recibir a la gente que venía, a sus visitantes, a los familiares y también para despedir los que se marchaban. Y entonces, pues acordándonos de esa historia, pues nosotros la rememoramos de esta manera, vistiéndonos de época y poniendo de punto de encuentro en el andén. Y esto es lo que hemos hecho, a falta del viaje, que en otras ocasiones siempre veníamos de punto de encuentro en el viaje. Eso es lo que hemos realizado, pues este año. ¿Qué se va a poder encontrar la gente que venga este fin de semana Toral de los Vados? Bueno, se puede encontrar todo tipo de juegos artesanales para los niños, viaje en calesa, la primera feria también de la cerveza, las tapas ferroviarias, teatro, música. Malabares, bueno, toda una infinidad de actividades culturales que, bueno, que es, como digo yo, es un grito a la cultura en estas poblaciones, en las poblaciones que demográficamente, por desgracia, cada vez tenemos menos habitantes. Y hay que incentivar la cultura para que nos sigan visitando, pues como día tras día, sus gentes y, bueno, nosotros encantados. ¿Qué? ¿Viene un tren, Regional Express? Mira, viene un tren ahora, Pedro. Bueno, ven. Pues estamos, vamos a significar, estamos aquí en la estación de Toral de los Vados, hablando con Pedro, con su alcalde de Funciones, que lo va a seguir siendo durante otros cuatro años. Pedro, en todos los bares podemos tomar esas tapas ferroviarias, y además mañana inauguráis un concurso de ollas ferroviarias. De ollas ferroviarias, también es el primer concurso de ollas ferroviarias que van a participar multitud de ollas. En este caso, hoy es verdad que son las tapas ferroviarias que además van a estar valoradas con profesionales de la restauración y tendrán premio a la mejor tapa primera, segunda y tercera, o sea que van a tener sus diplomas también al que mejor tapa elabore. Y están muy implicados y muy contentos los bares con esta actividad. Y mañana, claro, ya es la cumbre que sería la olla ferroviaria. Eso es lo que tenemos en tema de... ¿Es una olla ferroviaria para el que no lo sepa? Bueno, pues una olla ferroviaria es cuando los trabajadores del tren, de Renfe, pues como tenían largos viajes y las máquinas pues tenían velocidades cortas, y tardaban mucho tiempo en los destinos, pues tenían calentando en unas potas con carbón, pues iban calentando la comida durante muchas horas y estaba convertido, pues era de muchas cosas, muchas veces de carne, de patatas, de costillas, chorizo, bueno, pues como si fuera un caldo en este aspecto y es lo que el alimento principal que consumían los trabajadores de la época. Pues muchas gracias por recibirnos en este toral que nos queda tan tan cerquita de Valdehorras y que merece la pena siempre, pero en el toral entré muchísimo más. Muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos.